¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado, loco? Cuando llega la calma, llega la tormenta. Hay un dicho así, ¿no? Y hay otro dicho que es, cuando llega la calma, llega el faraón Love Shady, ¿no? Volvió el fara, se jodió, ¿sabes? Con un nuevo tema, ¿eh? Porque tengo pesadillas, tengo pesadillas, se llama la canción, ¿eh? Faraón Love Shady. Si ustedes escuchan música por Spotify, no se olviden de seguir la playlist del momento en Spotify, coreano, loco, mix, con los últimos temazos del momento, ¿eh? Y no se olviden que hemos creado una nueva playlist que se llama Joyas de la Nueva, que aquí estamos poniendo, pero aquí están poniendo los temazos de los duros de la nueva, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué se nos trae el fara, ¿eh? A ver, a ver. Ah, antes de ir a la reacción, les dejo con la canción del artista independiente recomendado de hoy. Les dejo el link en la descripción del video para que vayan a alejar corepidemia, sí. Tengo pesadillas. Tengo pesadillas, desde que te fuiste y tú me dejaste en esta agonía. Sé que también andas triste y vacía. Tengo pesadillas. Ok, 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 no, el fara, cantando limpio. Tengo pesadillas, no, desde que te fuiste me dejaste en agonía. Encima todo poético, oye. ¿Qué le ha pasado al fara, eh? Cantando limpio. No me lo puedo creer, ¿eh? Ok. Desde que te fuiste y tú me dejaste en esta agonía. Sé que también andas triste y vacía. Ok. Yo no voy a llorar, no te voy a amar. No quiero saber de ti, no miro pa' atrás. Oye, le rompieron el corazón al fara, ¿eh? No voy a llorar, tal, tal, ya no. Oye, ¿quién fue la muchacha? Sabes que alguien te puede buscar, eso no me va a gustar, pero. El fara, espérense, espérense. Se, ahora, de collar se puso una bola de cristal de las discotecas. O sea, loco, en Perú, si hay alguna discoteca que se le desapareció la bola, ya saben quién fue, ¿eh? El que lo robó. O sea, yo loco. Pedazo. Tengo que aceptarlo. Me dejó loco tus mamadas. Por la noche extraño tus llamadas. Extraño follarte sin condón. Afuera y dentro de mi habitación. Retiro lo que dije antes de que cantaba limpio, ¿no? ¿Qué? ¿Sabes? ¿Qué? ¿Me dejó loco tus mamadas? Noche extraño tus llamadas. Extraño follarte sin condón. Extraño follarte sin condón. Loco. Chacho, qué guarro este cabrón, loco. Y yo pensando que había cambiado, ¿no? Que iba a empezar a cantar limpio, no. No, extraña sus mamadas. Afuera y dentro de mi habitación. No quiero saber de ti. No quiero más. Yo discutí. Y el flow que está derramando. Miren las chancletas esas, loco. Está derramando un flow, loco. No quiero saber de ti. Pero está cantando todo melódico, en verdad. Y ya no quiero más. Yo discutí. Tengo pesadillas. Desde que te fuiste. Y tú me dejaste en esta agonía. Oye, pero está mejorando, ¿eh? ¿Sabes? No está mal el tema. Está bien, está bien. Sé que también andas triste y vacía. Tengo pesadillas. Desde que te fuiste. Y tú me dejaste en esta agonía. Sé que también andas triste y vacía. Triste y vacía sin mí. Por las noches sé que tú también piensas en mí. Todos los días yo te partía. Te mojaba el cuerpo. Te hacía mía. Mía. No soy Dios, pero te pones de rodillas. Lo hacíamos en la mesa y en la silla. No soy Dios, pero te pones de rodillas. Yo, loco. El fara. Tirando palabreos. No soy Dios, pero te pones de rodillas. Yo, loco. Y esto. Estoy sorprendido. No, el guarrillo este. Tirando palabreos. No, cuando nos interrumpió tu tía. Estábamos en pleno chiquitingo todo el día. Tú decías que eras mía. No, no, no interrumpió tu tía. Estábamos en pleno. No hace falta que des tantos detalles con la mano y tal. Así, tal, pero, pero, ok. Sigamos, sigamos. Mientras te venías, me la pasas mirando mis estados todo el día. Chica, ahora no eres mía. Tengo pesadillas. Ay, cantando desde el corazón, ¿eh? No eres mía. Sé que también andas triste y vacía. Tengo pesadillas. Tengo pesadillas. No. Miren el collar. Ahora tiene una estrella gigante. Ok. Sé que también andas triste y vacía. Sí. La música habla por mí. Los éxitos hablan por mí. Soy Faraón Love Shady. Rá. Tito Can Music. Delexio Beats. Delexio. Ok, ok. El Fara. Tengo pesadillas. ¿No? Y nosotros sí que vamos a tener pesadillas con la bola de cristal ese, ¿eh? Ok. El Fara. El Fara, ¿eh? Rompiendo. Pero, pero, espérense. Yo, pero este hoodie tiene un flow. ¿Esto tiene un flow? Miren este flow. Miren el gorrito. Miren el gorrito. Sing me. Por epidemia. ¿Yos? Hay flow, ¿eh? Coreanoloco.com Pero nada. Sub p cure ça. Carano.